Nos hemos hostiado por la telecilla Y nos han echado un puro de la hostia Un tío nos dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Nos hemos cargado el puto ese... Barra de protección Joder, si lo hubiera grabado, es que hubiera sido hostial Y a ver si no pasa nada, y no les he echado la bulla Nosotros también nos hemos caído y... ¿Quieres que te diga? No nos hace aposta A izquierda Si, aquí llevo agua yo Si Hombre, la próxima vez que subamos por la telecilla Llevaré la cámara encendida por si nos dice algo Así lo dejaremos grabado O cuando pasemos por ahí le decimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Tienes una barra? ¿Tienes agua únicamente? ¿Abarra? ¿Abarra? ¿Abarra hay agua? ¿Todo bien? ¿Todo bien, eh? ¿Sí, hombre? ¿Obarra? ¿Sí, hombre? ¿Abarra hay agua? ¿Todo bien? ¿Obarra hay agua? No, no, no... ¿Qué es esto? Eso es un concentrado, lo que necesita el cuerpo para hacer ejercicio. Lleva de todo. Da energía instantánea. Si. Esto para la bicicleta es lo mejor que hay. Nos lo guardaremos en el bolsillo del envoltorio para que no nos viñan otra vez. Si, si. Muy denso, eh. Con esto hasta la hora de comer no necesitas nada, ya. Ahora es bajar y el primer desvío que hay a la derecha. Que lo que tenemos ahí es que. Si nos va. No. No, es buena. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Piensa. Piensa. ¿Puedo ver? ¿Eso es nuestro, no? Sí. ¿Eso es nuestro, no?